Con fin de esa gloria, tú eres el cordero, que tientas el pecado. Ten piedad en nosotros, que escucha nuestra oración. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados. Mueve nuestro Dios el barco de los cielos, que en la tierra pasan los poderes amados.